¡Ey! 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 ¿Qué onda banda? Ya haciendo otro nuevo video un poco desaparecido pero pues ya aquí estamos Bueno, vamos a analizar lo que fue el partido ante San Luis, ¿no? Primero, se pierde el liderato un poco de soberbia creo yo por momentos se tiene para liquidar a San Luis y esto es como el rezago, ¿no? de varias fechas no solo de esta, se pierde el liderato, ahí estamos empatados momentáneamente con Monterrey con 21 unidades nos siguen Tigres y América al parecer, al momento que se está haciendo este video y bueno en segundo lugar, para mí no me molesta, creo que se ha trabajado bien con Nacho, el equipo un equipo con calidad pero por ahí faltan 2 3 piezas también cabe recalcar el tema del gol, ¿no? el gol es que mayormente se lo reparten entre Jan Menezes y Leo Fernández, Leo con 4 y Menezes con 3 siguen sin aparecer los 9 algo que ya había preocupado desde hace varias fechas ya lo había mencionado se tiene que quiero pensar que se tiene que pensar en otro 9 chupliendo a San Beso quitando la plaza extranjero u ocupándola y el caso de Carlos González que bueno, llega como el 9 que pide Nacho, el único que a mi parecer no ha rendido y también no, mucho fútbol, poca efectividad mucho tiquitaca lo veía en Twitter, lo veía en Facebook, ¿no? mucho buen juego pero de que te sirve la posesión si no culminas las jugadas a veces creo que el equipo de Nacho Pekka de soberbio por ahí de demasiado toque por ahí la última jugada no la conecta no se da el último pase por ahí también Leo por momentos se desespera el chaparrito las quiere terminar él para nada es queja pero esa efectividad se está perdiendo bueno y ya con Tigres y y Rayados jugando un partido más se suman creo que ya es la misma cantidad de partidos que juegan los 3 me parece entonces ahora sí el liderato depende de lo que haga Toluca depende de la efectividad que quiera tener en los partidos en especial en estos que se vienen entre Chivas, Pumas, Pachuca y se me está olvidando otros se me está pasando pero es entre esos 4 4 partidos en 12, 13 días más o menos entonces hay que ver si el equipo yo lo mencionaba es candidato al título por supuesto que es candidato al título si el equipo mismo se lo propone entonces a ver cómo cómo le va en especial en el partido del domingo ante los Tuzos un ciudadal mediano, decente no es un no son Rayados, no es un Tigres pero pues también veremos que está hecho para este partido bueno y bueno pues los invito a a suscribirse a seguir viendo estos videos ya les dije en algún momento alguna anotación, algún comentario los estoy leyendo todos y bueno para este video le mando saludos a a Saúl Ramírez que nos comenta desde Oklahoma también a carroscal25 que siempre está al pendiente de estos videos un saludo y un abrazo enorme también para Deik y para Daniela para mi hermana muchas gracias por ver los videos quien no esté suscrito le invito a que se suscriba también a mi canal secundario yo voy a estar empezando a subir contenido también por ahí y pues nos vemos siempre diablos siempre diablos